¡Hola amigos! ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Agenda 7.3. Iniciamos esta edición y les contamos que más de 140 kilos de residuos sólidos fueron recogidos durante una jornada de limpieza en las principales vías de la red de caminos del Inca, el Santuario Histórico de Machu Picchu. En esta actividad participaron guardaparques y santuarios y también voluntarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura en el Cusco. Esta actividad apunta a crear conciencia en la población y también a los visitantes sobre la importancia de no arrojar desperdicios en lugares tan importantes como nuestro Machu Picchu y también así proteger nuestro ecosistema y la biodiversidad de especies. Y es muchas de ellas propias de la zona que alberga este histórico santuario. Ahí vemos los voluntarios en estos trabajos de limpieza. Y ahora tenemos otra información también. El Ministerio de Cultura ha recuperado cráneos prehispánicos en serpos de los olivos. Justamente tenemos un enlace telefónico con Katy Navarro, quien es directora de Recuperación del Ministerio de Cultura, para que nos dé más detalles sobre esta recuperación. Buenas tardes, señora Katy. Buenas tardes, Milagros. ¿Cómo estás? Cuéntenos un poco, ¿bajo qué circunstancias se ha podido recuperar estos restos óseos? Bueno, en el Ministerio de Cultura tiene un personal especializado permanente en el terminal postal de serpos de los olivos. Y a raíz de las verificaciones que se hacen constantemente de los envíos con destinos internacionales, nuestro personal detectó especialmente este envío que estaba declarado como artesanía y estatua. Y al momento de abrir el envío, junto con personal de la urbana, se descubrió que efectivamente lo que contenía era otra cosa, que eran estos cráneos de apariencia prehispánica. ¿Y de cuántas piezas, de cuántos restos estaríamos hablando? Se encontraron en total seis cráneos y cuatro mandíbulas. Los cráneos presentan estas deformaciones cráneanas típicas de la cultura paracas, lo cual nos indica por qué efectivamente proceden de esta... que tienen esta afiliación cultural, ¿no? La cultura paracas que se desarrolló en Ica. Estaríamos hablando de, aparentemente, de la cultura paracas, entonces. Así es, sí. Por las deformaciones cráneanas que son típicas de esta cultura, ¿no? Que son cráneos que proceden siempre de contextos funerarios, de tumbas. Por otro lado, ¿hacia dónde van a ser trasladados, pues, estos restos? Y si se tiene información de los responsables de este envío. Bueno, por lo pronto, el CERCOS nos ha adelantado ya el nombre de la persona que hizo el depósito. El paquete fue depositado en la oficina del CERCOS en Miraflores. Y de ahí trasladado a la central del CERCOS de Los Olivos, que es en donde se hacen las revisiones. Y posteriormente se trasladan al aeropuerto para su salida vía aérea, ¿no? Entonces, tenemos ya un nombre. Estamos pidiendo a CERCOS que nos proporcione más información para poder saber quién ha sido la persona que ha intentado sacar de esta manera ilegal de patrimonio cultural. Por otro lado, ya para finalizar, dentro del trabajo que vienen realizando conjuntamente con CERCOS, ¿cuántas piezas de patrimonio de este tipo se han podido recuperar dentro del trabajo que vienen realizando? El módulo que tenemos en CERCOS funciona desde el año 2008, ¿no? Gracias a un convenio de colaboración que tenemos con CERCOS. Y desde entonces, hasta la fecha, ya hemos recuperado aproximadamente 1.500 bienes por ciencias y patrimonio cultural, ¿no? Que estaban tratando de ser exportados por esta vía. Ok, señora Cati Navarro, directora de Recuperación del Ministerio de Cultura, por darnos, pues, detalles sobre esta recuperación de cráneos prehispánicos, aparentemente de la cultura a paracas que iban a ser enviados hacia Canadá. Ahí vemos las imágenes de estas seis cráneos, ¿no? Ahora vamos con más noticias, amigos. Este año se cumplen 10 años del Plan Lector, que es un programa que lo que busca es justamente incentivar la lectura en los colegios del país. Y en ese sentido, la Casa de la Literatura y la Organización de Estados Iberoamericanos organiza jornadas de Plan Lector. En ese contexto se han instalado mesas de conversación, charlas y diversas actividades culturales. Veamos de qué se trata. La Casa de la Literatura y la Organización de Estados Iberoamericanos en el Perú organizan las Jornadas del Plan Lector, una iniciativa que propone un espacio de balance y discusión entre los docentes para promover la construcción de nuevas propuestas en formación de lectores en el ámbito escolar. La Casa de la Literatura Peruana ha propuesto un espacio de reflexión, de diálogo, de debate entre los maestros y los especialistas para conocer qué prácticas se han llevado a cabo en estos 10 años en que el Plan Lector ha sido implementado en todas las escuelas a nivel nacional, de los tres niveles educativos además. Del 2 al 5 de noviembre habrá mesas de diálogo, conversatorios, charlas, así como espacios en el que docentes de distintas ciudades del país, pertenecientes a las regiones de San Martín, Amazonas, Piura, Tacna, Moquegua, Puno, Junín, Huacadelica y Lima, compartirán sus experiencias del Plan Lector en sus respectivas escuelas. Lo que hemos buscado es experiencias diversas en escuelas de diversos contextos, escuelas rurales, escuelas multigrado, escuelas privadas pero de provincia y escuelas de acá de distintos distritos de Lima para conversar entre maestros, entre docentes, sobre cómo es que ellos han propuesto alternativas para la formación de lectores en sus escuelas. Las jornadas del Plan Lector van de la mano con los próximos proyectos de lectura que beneficiarán a docentes, alumnos y al público en general. Vamos a poner en marcha un proyecto para crear un mapa que identifique en todo el Perú todo tipo de iniciativas que faciliten la lectura. Para que cualquier joven que, por cualquiera de las iniciativas que se ponen en marcha y que diga, oye, me gustaría leer, quiero leer, no se encuentre con esa barrera tan terrible que en su distrito, en su barrio, en su comunidad, en su pueblo, no hay manera de acceder a los libros. Que de esta forma pueda resultar más fácil el identificar dónde están esos lugares. La participación a estas jornadas públicas es de ingreso libre de 9 y 30 de la mañana a 1 de la tarde y a partir de las 3 y 30 en el Auditorio de la Casa de la Literatura Peruana. Bueno, ya sabemos, hasta el 5 de noviembre se podrá participar de manera gratuita en estas mesas de diálogos y demás actividades. Vamos con más noticias. El Santo Sepulcro de Jesucristo se abrió por primera vez en siglos. Los arqueólogos privilegiados con esta tarea hallaron sorpresas que se las contamos en el siguiente informe. Las obras de restauración arqueológicos dejan al descubierto la tumba donde según la tradición cristiana se enterró a Jesucristo. Franciscanos, greco-ortodoxos, armenios y el equipo griego, encargados de la restauración del complejo religioso, retiró la pesada losa de mármol que cubre la sagrada tumba. Casi cinco siglos había permanecido sellada la tumba en el interior de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Varios sacerdotes y turistas esperaban sorprendidos siendo testigos del histórico momento. El arqueólogo Friedrich Gibierde detalló a la organización National Geographic la única que ha podido grabar todo el proceso, que se trató de un trabajo contrarreloj para explorar uno de los lugares que más misterios suscitan y para aquel que contaron con un potente georradar. El aparato reveló, entre otras curiosidades, que tras la gran capa de material de relleno que quedó al descubierto, tras desplazar la losa de mármol, existe una segunda lápida grisácea con una cruz grabada sobre una superficie algo más blanquecina. Es la primera vez que han podido verse las paredes del sepulcro completamente desnudas, sin cuadros ni velas. Hasta ahora es imposible saber si lo que los investigadores encontraron tras esa segunda losa es solo la roca original sobre la que fue depositado el cuerpo de Cristo o si hay alguna otra sorpresa que aún no ha sido revelada. Bueno, el próximo año, en el 2017, se tendrán entonces más información sobre lo que se encuentre, pues, en este lugar tan importante para los cristianos, los que siguen a Jesucristo. Vamos con más noticias ahora internacionales. También el Museo Vincent Price Art, en Los Ángeles, presenta una exposición de arte que está dedicada a 40 artistas latinos y sobre el aporte que estos han brindado a la cultura estadounidense en las últimas ocho décadas. Con el título Marcadores de Tendencias y Trascendentales, la exposición de arte multidisciplinar del Museo Vincent Price de Los Ángeles refleja el aporte cultural de los jóvenes de origen latino a través de ocho décadas de creaciones de 40 artistas. Son más de 100 obras que abarcan desde la fotografía a la escultura, pasando por el vídeo y la pintura. Queremos enseñar al público que nuestra comunidad trae mucho, mucho más. Las cosas que están siendo dicho sobre latinos son, obviamente, horribles, incorrectos. Yo creo que esto puede ser un contrapunto a la información incorrecta que está siendo pasado por las noticias en este periodo de las elecciones presidenciales. Entre los creadores se destacan Janet Beckman, Barrio Dundee, Vincent Baldess y John Ballades, todos ellos inspirados por la comunidad latina de la ciudad más poblada de California. Si bien casi la mitad de la población de Los Ángeles es hispana, en barrios como el de Boyle Heights, la comunidad latina conforma el 94% de la población. En él residen artistas como John Ballades, uno de los mayores representantes del arte chicano. Siempre quise mostrar quiénes somos. Uso la tradición occidental para realizar retratos hiperrealistas para pintar gente a la que nadie quiere mirar. El movimiento chicano, surgido en la década de los 60 en Estados Unidos, refleja la búsqueda de identidad de los méxico-estadounidenses. Somos estadounidenses, pero también mexicanos. Has de lidiar con la contradicción con las dos culturas, o como yo solía llamarlo, la esquizoetnia. Bueno, una exposición que muestra cuán importantes somos los latinos, sin duda, para el país norteamericano, y es necesario que se respeten políticas hacia los inmigrantes. Amigos, con esto terminamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana con más. Adiós. Chao. 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 Chao.